¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría de ligero y a seis asaltos, se enfrentan. Quien acusó en la balanza, 61 kilos exactos, con un récord de seis peleas, dos ganadas, tres perdidas, una empatada. Representa al barrio 506 viviendas de resistencia Chaco. Está radicado en la localidad de Fontana, Lucas Gallo. Y en el rincón rojo. Quien acusó en la balanza, 60 kilos 800, 6-0-800. Con un récord de diez peleas ganadas, seis de ellas por knockout. Oriundo de Malargue, provincia de Mendoza. Radicado en Medrano, Junín. Alfredo Soto. Primer round. Un invicto en diez con seis knockouts. El Coqui contra un chasqueño que tiene 2-3-1. Gallo. El señor Márcore los convoca al centro de ring y les dice... Vamos a dar indicaciones. Tengan cuidado con la cabeza. No quiero golpe en la nuca. Mucho cuidado con los golpes bajos. Me tienen que escuchar y voy a ser permanentemente a mis órdenes. A su rincón a escuchar la campana. Mirada desafiante. Le clavó Soto a Gallo. Que los saludó caballerescamente. Agradecimiento especial a Pablo Chacón y a todo su gimnasio. Allí estuvimos con Bernabé Forte hace muy poquito. Grabándolo. Recopilando testimonios. Ayer habló en el especial de Jamet. Sí. Y saludamos también a Jonathan Barros y a Jessica Marcos. Partícipes también de esa hermosa jornada Mendoza. Hace unas semanas atrás. Segundos afuera. Primer round. Segundos afuera. A darse seis rounds o menos. De blanco Gallo. De negro. El Coqui Soto. Salió el chaqueño. A dar sin especular. Y enseguida lo puso en raya con un jab. Un buen boleador. El mendocino. El que está radicado en Junín. Que anduvo por Malargo donde nació. Medrano donde creció. Y en Las Heras también donde entrena. Gallo mostrando su bravura de entrada. Mucha movilidad por parte de Lucas Gallo. Más sólido Soto. Vimos su peleante Joaquín Díaz. El gaucho. Y fue durísima. Y ahí le metió la derecha por encima a Soto. Que abre bien los ojos como sorprendido por este arresto inicial del Pugil del Litoral. Es eléctrico. Parejo. No hablemos del eléctrico. Hablemos. No. Parejo. Derecha cruzada de Gallo. Zurda al cuerpo de Soto. 6 nocaus en 10 peleas tiene el de Mendoza, el de Negro, el de Chacón. Cross de derecha. Cross de izquierda. Queda muy expuesto cuando avanza con el torso. Atención que metió dos izquierdas duras el mendocino. Y comenzó a zapatear Gallo. Otra izquierda más. Y una tercera en plena frente de un Gallo. Que tuvo que acortar para trabar. Fuguca el cuerpo del Coqui. Muy bien. Noveno clasificado nacional en una categoría. Excelente. Cuyo campeón es Claudio Danef. Combinación tremenda. Está mal Gallo. El cross de derecha fue tremendo. Quedó zapateando, bailando la danza del knockout. Pero es duro el chaqueño. Es un quebracho. Absorbió. Buena guardia. Y sigue en pelea. Toma decisiones muy desacertadas. Lucas Gallo expone su humanidad cuando avanza sin cubrirse. Buen round. Otro cruce duro. Excelente. Quedando Soto con la izquierda. Nueva zurda más. No tiene firmes las piernas. El riñe a Gallo. Pero trata de disimularlo porque es guapo. Atención porque el árbitro no es el más rápido. Croce de izquierda de Soto. Falló el segundo intento con el cruzado. Derecha recta del mendocino. Se ríe Gallo. Otro cruzado de derecha tremendo. Está viendo un buen combate. Del púgil de Cuyo. Un buen round. Que ya ve ahora. Toca de izquierda. Le pide tranquilidad a Pablo Chacón. Zurda. Dura. Retrocede conmovido otra vez Gallo. Y sale como un resorte. Para tratar de acortar distancias. Cuando Soto lo recibe con una combinación tremenda. La zurda fue durísima. Y hay cuenta para Lucas Gallo. Tres. Cuatro. Que termina muy mareado. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos. Le da el pase al referido. Y lo salva la campana al de resistencia. Segundo round. Lucas Gallo. Comenzó. Y enfrente a un hombre. Cauto con mesura para cerrar la faena. Salió a definir Soto. Un buen cross. Combinando, atacando, tratando de desbordar a un Gallo que. Retrocede. Un buen boleado. Con los pies en la misma línea. Temerario el chaqueño. Y Soto lo toca bien de derecha. Otra vez está mal. Lucas Gallo. Combinación de tres golpes. Cuatro del Coqui. Cross zurdo. Esto tiene poco tiempo más de duración. ¡Brick! ¡Sueltos! Apela solo a su guapesa. El chaqueño. Y Soto castiga. Muy bueno. ¿Cómo y cuándo se lo propone? La bala porque se termina. En cualquier momento. Aquellos que andan con los celulares. Poca vida para Lucas Gallo que sobrevive. Ahí trata. Ahí trata de atacar. Trata de imponer su estilo. Parejo. Arremolinado. Temerario. Lucas Gallo. Levantó un lindo aporto de derecha. Pero tiene todo bajo control. El noveno clasificado nacional. Alfredo Soto. Cross derecha. Que puntea de derecha. Que ahora lo deja venir a Gallo. Es ahí donde sacó ventaja. El pupilo de Chacón. Genial. Gancho al cuerpo del Coqui. Gancho de derecha también abajo. Domina el combate. Presiona ahora el representante de Medrano. Le facilitó las decisiones. Gallo a Soto. Muy bien. Ahora le corresponde a él lucirse. Es cuestión de tiempo. Aunque Gallo es durísimo. Se niega a caer. De hecho en la cuenta de protección no se fue la lona. Nunca perdió antes del límite de sus tres de ruta. Buena guardia. Tiene dos victorias y un empate. Y esta pelea es larga para él. Buen cruce. Vuelve a predominar. Buen round. El Coqui Soto. Fíjense cómo Gallo va al frente. Y Soto lo toca bien al cuerpo. Y también con el gancho a la cabeza. Gallo absorbe todo por ahora. Gancho a la derecha. Pero como decía el viejo Amilcar Brusa. Los golpes no alimentan. Lo domina. Soto un poco agitado en este pasaje de pelea. Sigue dominando. Mete una linda izquierda recta. Eso. Se para muy mal Gallo. No solamente se para mal. Tiene un mal andar. Está habiendo un buen combate. Acomete. Un buen round. Soto lo castiga. De contra. Lo espera. Castiga con dos cruzados de izquierda. Tremendos el Coqui Soto. Y Gallo sigue en pie. Se va el asalto número dos. Gallo propone el cambio de golpes. Trabajo. Campana. Tercer round. Basado a su conocimiento, a su concepto de clínica y a su capacidad para definir. Teniendo en cuenta las seis definiciones ante el límite de sus diez victorias. Marcelo. Observen ustedes. Cuatro puntos en dos rounds. Tiene Silvana. Un buen boleado. Y Soto vuelve a buscar de entrada la definición. Y se encuentra con un Gallo de pelea. Un valiente. Un acorazado por momentos. Que ahí está. Conmovido de nueva cuenta por la izquierda. Un cross. Y la derecha al cuerpo. Otra zurda a los planos bajos. Y Gallo, lejos de trabar, cambia golpes. Es un osado. Muy bueno. Este chaqueño. Que también le hace honor a su ciudad natal. Resistencia. Le ganó a Derian Esquivo y a Pablo Puebla. Las dos peleas en Chaco. Parejo. Cuando salió de su provincia, perdió. Parejo. Va al frente Gallo. Gancho abajo de Soto. Qué buena mano. Puck arriba ahora. La derecha adelantada. Lo espera. Cross de derecha. Sobre las cuerdas. Cross de izquierda. Lo deja accionar. Ahora Gallo retrocede. Excelente. Y le invita a atacar. Genial. Y Soto lo hace. Conmueve con el cross de derecha. Y también con el cross de izquierda. El gancho zurdo. Domina el combate. La valentía de este muchacho del Chaco. Sí, aquí no evaluamos la osadía. Ni la valentía. Obviamente no se evalúa. Pero es un detalle destacable de este muchacho. Soto sigue pegando. Como sorprendido que todavía está en pie Gallo. Y con ese cross de derecha. Aún permanece parado. Y atacando el púgil chaqueño. Perdió todo sentido competitivo. Y el bucal que vuela es el del mendocino. Luego de una izquierda imperfecta de Gallo. Buen round. A quien le piden que a corte de distancia. Excelente Aperkart. Ya lo vimos con Joaquín Díaz. Boxeando de esta manera. Aguantó los seis asaltos y tirando manos. Cross de derecha de Soto. No se sabe dónde nacen los golpes. Menos dónde mueren. Lo domina. Carece absolutamente de defensa. La domina. Confiando en su dureza. Pero eso se va minando. Estuvo sentido en un par de ocasiones. Sigue tirando manos. Gancho abajo del Coqui. Un buen round. Cross de derecha a la cabeza. Otra combinación que llega. Pasa de largo. El Riña. Que es tocado por la izquierda recta. Una paliza. Del Coqui Soto. Gancho zurdo. Excelente. Y ahí va el chaqueño. El guapo. Boxeador de resistencia. Soltitos, soltitos. Que justamente se resiste a caer. Últimos 10 del tercer asalto. Increíblemente está llegando a su fin. La primera mitad del combate. Con el ataque del Coqui Soto. Otra vez conmovido Gallo. Un cuarto round. Se cambia el rincón. Pero bueno. También estos golpes que está sumando. En negativo. A lo largo de su carrera como boxeador. Le van a restar. Uno lo recuerda a Gallo. Boxeando en el Casino Buenos Aires. En fecha Fava. Ante Josué Agüero. El invicto de Catamarca. Que también le pegó mucho. Pero no pudo tirarlo. No pudo doblarando. Perdió por puntos en seis. El chaqueño. En el Casino. Esa pelea fue el 23 de septiembre. Gancho zurdo de Soto. Que debe estar realmente sorprendido de que este chico recibe y todavía lo sigue hostigando. No, no, no. Sin técnicas. Muy bueno. Es impresionante. Todo natural, evidentemente. Hay poco pulido en el estilo de Gallo. Dependenciero lo quiere arrebatar. Alejo. Hay un peleador contra un boxeador en esta batalla de seis rounds. Y un Soto que sigue pegando. Y ahí recibe el cross de izquierda de Gallo. Atención. Debe mantener la mesura, Soto. La concentración. Es muy difícil combatir con un boxeador tan desordenado. Desordenado y resistente. Porque estuvo sentido pero absorbió. Soto y sigue con tenacidad buscando el combate. Soto por momentos baja los brazos como agitado. Pero sigue pegando de contra. Porque es infinitamente superior técnicamente. Yo creo que Soto después va a decir. No me lo pongan nunca más este muchacho. Pegajoso. Soto con la derecha. Soto con la izquierda. La combinación. Gallo llegó con la zurda arriba. Y hay público que ya se inclinó en favor de Gallo. Buena guardia. Gancho al cuerpo. Con derecha y con izquierda del Coqui. Que sigue pegando más y mejor. A un recostado sobre las cuerdas. Hay un dejo de frustración en Soto. Porque le ha pegado tanto. Y sin embargo. Ahí está. El chaqueño. El acorazado del ring. Otra vez. Castigando arriba Soto. Llega con casi todo lo que tira. En un altísimo porcentaje. Cambio de golpe. Llegó mejor Soto con la izquierda. Otra vez sentido. Está bien. Un buen combate. Un buen round. Pero enseguida. Como una esponja. Absorbe y sigue tirando. Otra vez conmovido. Se le derriten las piernas a Gallo. Muy bien. A seguir con atención. Este momento. Últimos segundos del cuarto round. Soto sabe que ha conmovido a su oponente. Y trata de definir. La izquierda al cuerpo. La derecha que falló por poco. Otra combinación. Arriba y abajo. Quinto round. Y se renueva de inmediato. Comenzó. Quinta vuelta Marcelo. Se came. Quinto round ante último. Increíblemente se hizo vieja la pelea. En una distancia de seis ya están transitando el quinto. Y Soto arrancó la vuelta con el cross de derecha. Un buen boleado. Gallo buscando los ángulos para atacar. Soto llaveando. Conectando la izquierda recta. Va Gallo. Propone el cambio. Siempre lo anticipa. Siempre mejor el Coqui Soto. Está viendo como su rival resiste y resiste. Muy bueno. La zurda que falla. Muy bueno. El mendocino conecta a la derecha recta. Bailotea ahora. El chaqueño lo espera. Toca Soto de izquierda arriba. Cross surdo. Parejo. Otra derecha cruzada. Y el árbitro para la pelea. La paró Marco Orés. Se acabó el combate. Muy buena mano. Anticlimático. Pero le doy la derecha al referir. Lo aplaude el Coqui Soto. Sí, está bien. No tenía razón de ser competitivamente hablando esta pelea. Claro, la frustración de Lucas Gallo es porque estaba otra vez llegando al final, como en toda su carrera. Las seis peleas llegaron a las tarjetas de los jueces, pero esta vez el árbitro lo protegió. Y es knockout técnico 5, Ragazza. El técnico de Bayo no entiende por qué paró la pelea. La verdad que coincidimos en una gran decisión. El árbitro protegiendo al boxeador no tenía sentido que continúe el combate. Estaba recibiendo mucho castigo, prácticamente sin defensa. Siempre de manera vertical, frontal. Preparado para el fallo oficial de la pelea. Ganador por knockout técnico en el quinto asalto de Malargue, provincia de Mendoza. Ganador por knockout técnico 5, Alfredo Soto. Coqui invicto y ganador. El noveno en el ranking argentino ligero. Se anota un knockout más en su carrera profesional que consta de 11 combates profesionales. Ha ganado el Coqui ante un durísimo oponente. Se quedó con la victoria.